Estamos en temporada de lluvias intensas. Poblador alto amazonense, ten en cuenta estas recomendaciones para evitar riesgos que podrían afectar tus condiciones de vida. Evita habitar en zonas inundables, como terrenos aledaños a ríos, humedales u otros cuerpos de agua. No destruyas bosques, humedales y vegetación en general, pues estos ecosistemas absorben el agua y evitan las fuertes corrientes. Realiza periódicamente remoción de basuras y escombros que puedan tapar el cauce normal del agua. No arrojes residuos sólidos a las calles. Verifica que las tuberías de agua no presenten fugas. Limpia techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas. También es una buena medida preventiva el mantenimiento de las cubiertas, goteras y fallas estructurales. Defensa civil es tarea de todos. Gobierno regional de Loreto, gestión de servicio social.